bien caballadas como estan? aqui estamos nuevamente para grabarles un video estamos trabajando con muchos carros japoneses en esta ocasión tenemos un carro bien comun como son estas honda odyssey un carro familiar que utiliza la mayoria de latinos en este caso les voy a demostrar como cambiar el alternador de este carro les voy a enseñar una luz que lleven el dash adentro que nos quiere decir cuando el alternador esta malo este motor parece un poco complicado de trabajar porque ven demasiado practico para poder remover el alternador podría ser algo dificil pero les voy a enseñar unos cuantos pasos como hacerlo de manera sencilla asi que compáñenos y bien amigos pues esta es la odyssey en la que vamos a hacer el intercambio del alternador vamos a reemplazarlo por uno nuevo hay una luz peculiar en el dash que la mayoria de gente le llama la atencion y lo que hace es reparar en este caso la parte que no es la parte no adecuada en este caso veamos a que luz se refiere si ustedes ven voy a arrancar el carro tengo la llave aqui vamos a insertarla en el sistema de emision como pueden ver si ustedes pueden ver voy a encenderlo voy a arrancarlo el carro arranco perfectamente bien pero si ustedes ven la luz de la bateria permanece aqui esto no quiere decir que la bateria este mala verdad o como se llama o que haya que reemplazarla lo que esa luz esta dándonos a entender es que el alternador no esta produciendo los 14.3 o menos de eh voltaje adecuado por esa luz por eso esa luz se enciende porque esta cargando menos de 12 prácticamente o menos de 13 voltios entonces lo que esa luz realmente significa es que tenemos que cambiar el alternador para eso vamos a hacer una previa prueba de ver cuanto voltaje esta cargando el carro para poder diagnosticar si el alternador esta bueno o esta malo entonces vamos a proceder a ir al motor a hacer la prueba bien como pueden ver ya estamos aqui en el área del motor el carro esta arranco perfectamente bien verdad hasta ahorita no va a manifestar esa falla que la mayoría manifiestan entonces el problema esta aqui voy a conectar un aparato que obviamente tenemos los mecánicos esto lo llamamos un probador de corriente pero tambien podemos ver el voltaje que que genera la bateria una bateria debe tener 12.7 voltios para poder arrancar el motor con facilidad pero una vez que ustedes arrancan el carro ese voltaje sube a 14.3, 13.8, 13.9 es bueno y ya con las luces encendidas y se mantiene ese voltaje todavía es bueno pero miren esta el voltaje de esta bateria aun con el carro encendido esta en 12.1 esta en minimo esta demasiado bajo entonces cuando ustedes accionan sus luces de noche ponen su aire acondicionado activan su radio entonces practicamente la bateria se consume porque el motor consume energía y el alternador no esta produciendo la cantidad de energía necesaria entonces lo que hace es la bateria bajarse y no arrancar el carro por eso este personaje ya le cambio este señor ya le cambio la bateria en dos ocasiones pensando que era la bateria pero realmente no es el alternador que tenemos malo entonces vamos a proceder a a desmontar el alternador bien como punto fundamental siempre tenemos que saber que vamos a tener que para hacer ese desmonte de lo que es la en este caso el alternador vamos a tocar prácticamente la corriente directa a la batería y vamos a tener que por seguridad remover el cable positivo de la batería para que prácticamente el área eléctrica quede nula y no esté abastecida para evitar un cortocircuito en este caso nuestro alternador está aquí prácticamente aquí lo ven aquí ya lo fue reemplazado un alternador de aurus no lo sé no sabemos por qué razón ya no está cargando pero el alternador dejó de cargar así que miren qué difícil se ve un poco difícil aquí para poder extraer este alternador no está tan fácil como pueden ver pero nosotros lo vamos a hacer en este momento vamos a quitar esta tapa entonces estos dos tornillos tiene unas tapitas como aquí ya no lo tiene pero aquí sí con un desarmador plano vamos a quitar esta tapa para arriba para poder intentar esclarecer más acá y que el alternador pueda salir como pueden ver aquí está el alternador aquí estoy tocando con mis dedos y miren esta es la parida aquí del radiador como pueden ver va a ser algo complicado pero no algo difícil entonces ya le quitamos la tapa del motor ganamos un poquito de espacio pero vamos a trabajar en esta área aquí para poder liberar ese alternador así que vamos a quitar ciertas cosas les vamos a mostrar cómo hacerlo para que ustedes lo puedan hacer en casa bien como bien ya estamos grabando aquí en esta área va a ser por idea que nosotros podamos limpiar esta área acá si lo podemos hacer vamos a poder liberar ese alternador y utilizando esta pequeña área aquí podremos aprovechar este pequeño espacio para poder sacarlo en este caso por así decirlo del lado acá vamos a quitar el el tornillo que sostiene a la manguera del aire conexionado con el frame necesitamos que esta manguera esté así de flexible y vamos a trabajar también con el agua de los wipers con el el reservorio este vamos a tratar también vamos a hacerlo a un lado por ahorita y vamos a tratar con el reservorio del power steering que nos obstaculiza aquí para eso vamos a solo sacarlo hacia arriba se desmonte de acá de esta pieza de esta superficie y lo vamos a apagar por debajo de esta manguera solo por unos momentos solo por unos segundos sin botar el power steering sin tirarlo vamos a hacer ningún liqueo ningún tipo de vamos a quitar esta pata por mientras eso tiene el power steering aquí es el rack lo vamos a volver a a instalar quitamos y también vamos a quitar el tornillo que sostiene a a no solamente la parte superficial del bote del bote de los wipers porque este vamos a necesitar este espacio esta esquina acá para poder lograr que que el alternador pase en esta esquina muy bien ahora también vamos a liberar acá el cable este del arnés acá para que haya movilidad y que podamos este este manejarlo de una manera que nos permita nos permita mover ese ese lugar ahí o todas las todas las cosas ahí bien nuestro segundo paso va a ser deshabilitar la banda para poder deshabilitar la banda vamos a estar trabajando acá nosotros como pueden ver acá del fondo vamos a poner el flash al teléfono vamos a ver muy bien vamos a trabajar acá esta es la banda la que ven acá hay un regulador que es el que va acá a ver si lo pueden ver ustedes el regulador está acá acá no lo pueden ver ahorita vamos a enfocarlo con la luz bien al que debemos llegar no aquí está la banda verdad pero esta es la pieza y esta aquí es un es la herramienta donde se pone el maneral para poder quitar la banda y obligar al tensionador a suprimirse y por nosotros poder quitar la banda para eso vamos a utilizar un cubo como este verdad tres cuartos y vamos a vamos a a a comenzar a hacer el desmonte de la banda como pueden ver ya agarró mire ya una vez solo lo torcemos hacia allá hacia enfrente hacemos fuerza para que el tensionador se desmonte se pierda presión y podamos quitar la banda entonces lo vamos a hacer ahorita bien una vez que ya hayamos realizado ese trabajo como ven ya la banda la podemos moldear y hacer a una esquina cuando ya hemos hemos reprimido el tensionador así lo vamos a remover de acá también desde la banda haciéndolo a un lado muy bien ya una vez que hayamos trabajado en la banda vamos a trabajar entonces en la en la en la desmonte en el desmonte del alternador bien ahora pues nuestra nuestro siguiente punto es deshabilitar el alternador de esta parte acá de este tornillo y de la parte eléctrica que conecta al alternador si vamos a hacer esto entonces voy a meter el para un momento bien ya una vez que hayamos desconectado la parte electrónica en la parte que abastece al alternador esto es el cable positivo que va directamente a la batería ahora vamos a desconectar el alternador la parte que abastece el alternador allá que es este conector verde al ser un generador también debe ser abastecido con electricidad para que pueda generar entonces vamos a a quitar el conector comprender este verde es el que provee energía al alternador vamos a quitar este pequeño tornillo número 10 aquí acá ahorita vamos a ver ahí está estoy grabando si también vamos a quitar este tornillo número 10 vamos a tenerlo ahí tenerlo ahí bien ahora ya tenemos visibilidad al alternador como pueden ver es un alternador que ya fue instalado pero al parecer está malo para eso vamos a instalar dos tornillos número 2 este tornillo número 12 que ven aquí que soporta aquí este y vamos a remover el 14 que voy a tocar con este desarmador número 14 que vaya abajo este número 14 y este número 12 de aquí lo vamos a remover de dos lugares de aquí y lo vamos a remover de aquí aquí hay otro número 12 este y este son dos tornillos número 12 este y este son una patita que lleva el alternador en la parte de arriba para mantenerlo fijo vamos a hacerlo vamos a hacerlo primero desde el alternador a ver ahora lo vamos a desconectar desde la cabeza del cilindro estamos haciendo esto para evitar la complicidad de que podamos tener problemas al querer remover el alternador bien quitamos un tornillo le dije que le vamos a quitar de dos lugares vamos a quitar el otro aquí ya lo tenemos dos y vamos a quitar esta pequeña patita que es la que sostiene el alternador por la parte de encima muy bien muy bien ahora nuestra misión es quitar el cartoneo número 14 que vaya a la parte del fondo aparte del show aparte del show esta parte del show se ve bien que si no caiga la herramienta pero no es muy bueno es muy bueno bien vamos a quitarlo vamos a quitarlo es un movimiento grande ahora vamos a quitarle tensión al alternador con una barra con una barra vamos a mover el alternador de un lado para otro para quitarlo ahí ya se comienza a mover como pueden ver bien ya comienza a perder tensión ahora vamos a moverlo lo sacamos del lugar ahí ya ahora bien vamos a buscar la manera de evitar que estas mangueras nos perjudiquen acá el paso del alternador miren solo lo ponen de lado y ahí viene hacia arriba miren miren aquí viene hacia arriba aquí viene hacia arriba coctopilizando haciendo a un lado todas las mangueras y viene hacia aquí ya lo tenemos tenemos el alternador fuera en aproximadamente unos 5 a 10 minutos para instalar este es el alternador nuevo lo vamos a dejar caer entonces en esta misma posición como sacamos el otro doblando estas piezas hacia abajo voy a intentar solamente que hay un lugar donde queda bien bien hay un espacio hay un lugar donde queda bien queda bien bien flácido y podemos como lo vamos a deslizar de esta manera lo vamos a hacer que el tornillo de entre entre el alternador y esa pieza vamos a meter el tornillo número 14 en esa posición y vamos a tocarlo entonces vamos a hacerlo bien bien como ven allá en el fondo se nos ha caído la luz a ver si podemos grabar con el zoom y el como ven aquí es donde va el tornillo este tornillo 14 ya lo tenemos introducido siempre y cuando pongamos este miren este tornillo 12 que va aquí y lleva el otro que va aquí que va en la cabeza lleva la arandelita en la parte de atrás solamente necesitamos apretar este tornillo 12 este tornillo 12 y este el 14 que va acá entonces vamos a hacer eso para fijar bien el alternador y bien ya una vez apretado el tornillo que ya a fondo el número 14 que les enseñe y los dos que están aquí prácticamente el alternador está bien instalado es posible hacerlo por este lado por este agujerito que vemos aquí entonces este vamos a proceder a poner la banda entonces recuerden siempre en bajar la banda nunca la desenvuelvan todas y déjenla en lugar prácticamente aquí yo lo que voy a hacer es volver a ponerla en su lugar sin que se haya prácticamente desmontado de donde es el lugar original el lugar donde nosotros vamos a intentar ponerla y por así decirlo batallar va a ser aquí en la bomba del power steering pero para eso va a ser cuando ya tengamos el el manderal de presión instalado vamos a hacer fuerza y de esa manera pues vamos a a a instalarla vamos a hacerlo entonces para poder hacer ese desmonte o ese instalación nuevamente como les dije vamos a apretar acá miren esta es el la herramienta iba aquí puesta ven voy a pedir un poquito de regulación bien y de esa manera hicimos un poquito de fuerza pero ya está instalada la banda apropiadamente como pueden ver sobre la banda de la cola del power steering así que ahí ya tenemos una buena conducción de la banda ahora vamos a remover la herramienta de ahí y vamos a comenzar a poner todo lo demás y bien como les había mostrado a ustedes todo aquí va a volver a su normalidad esto lo vamos a pasar por debajo aquí así aquí así vamos a volver a poner las las chines o las patitas donde estaban en su seguridad aquí va esta pieza regreso aquí en la misma posición como ven ustedes aquí miren esto ha sido esto un clic tiene para ponerlo ahora aquí necesitamos esta pieza para quedar acá andado acá esta pieza que es la del power steering donde va asegurada prácticamente la bondita del power steering esa la vamos a volver a instalar en su lugar pero vamos a hacerlo y van a ver que sencillo es volver a armar el carro de nuevo de nuevo creo que estos trabajos lo pueden hacer si viene en su lugar por lo menos esta me han grabado por debajo porque es la alimentación el alternador falta conectar todavía el alternador pero eso lo vamos a hacer por último tenemos el tornillo la tapadita que sujeta a la vamos a poner el tapón en el recipiente hasta aquí este lado está muy bien vamos a volver a poner las líneas de la ACI en su lugar vamos a poner el tornillo de la ACI en su lugar también muy bien ahora solo nos queda prácticamente volver a poner lo que era la parte eléctrica del alternador que ustedes ya saben donde va, como va pero vamos a armarlo de todas maneras aquí ustedes como bien saben lleva esta pieza acá esta que es la prácticamente la alimentación del 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 alternador hacia la batería este es el cable positivo hay que tener mucho cuidado con el que no voy a pegar en nada o que no vaya a quedar pegando en nada y tenemos la tuerca número 12 de seguridad encima de verdad aseguramos bien le indicamos un mirada número 12 para hacer la instalación y bueno hacemos la aprieta vamos a ver vamos a ver que tal rápido lo podemos hacer no tiene que dar la mente es un poquito complicado de ver de aquí porque es una superficie bastante difícil de noter aquí esta pieza aquí y a la parte de la parte electrónica también ya está instalada correctamente solo falta poner la randerita que va aquí y prácticamente que es esta que está aquí verdad y prácticamente hemos terminado este trabajo esta que va aquí solo nos hace falta un tornillo 10 y bueno vamos a armar ponemos todo de regreso vamos a encender el carro a ver que tanto voltios carga bien amigos entonces hemos ya instalado apropiadamente el alternador como va la banda está en su lugar está azucado está todo apretado aproximadamente bien como debe ser ahora lo vamos a encender a ver que tanto carga vamos a encender el carro vamos a ver que 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 voltaje tiene como ustedes pueden ver acabo de encender el carro y la luz por la primer señal de que hemos hecho un trabajo satisfactoriamente fue que la luz ya no se encendió mal las luces de batería ahora vamos a ver entonces que tanta carga está generando este alternador que le acabamos de instalar a este carro ya instalé mi probador de corriente como ustedes pueden ver miren mi marcador de corriente cuando marca ahora antes marcaba 12.1 ahora marca 14.0 pero esta es una carga apropiada para este motor 14.1 14.2 13.8 13.9 miren acaba de encender eso significa que el alternador está trabajando apropiadamente y que este carro ya no se va a volver a quedar tirado en la calle así que para la próxima que no los engañen o que si tienen una luz de batería piensen primero chequen el carro lleven a hacerle una prueba de alternador porque la luz de batería en el dash o en el tablero de su carro no significa que la batería esté mala sino que que el alternador bajó su carga y que necesita ser reemplazado así que esperamos sigan siguiendo nuestros videos sigan disfrutando de ellos y que puedan aprender mecánica nos miramos en el siguiente video nos vemos en el siguiente video en el siguiente video